De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos De a poco descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¡Gracias! Gracias. 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Jesús, Jesús Jesús, no hay nadie más bello que tú Amor, quisiera yo ser parte de tu vida Llévame adonde quieras tú, Jesús Jesús, Jesús No hay nadie más bello que tú No hay nadie más bello que tú Incomparable es tu misericordia Amor, quisiera yo ser parte de tu vida Llévame adonde quieras tú Llévame adonde quieras tú, Jesús 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 Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento Pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Uh, 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 uh Son la prisa que lamentí. Al nacer el sol, sin tiempo que perder, mis redes lanzaré. Me basta sólo tu gracia, Jesús, para ser un pescador. He dejado todo en la orilla para seguir tu voz. Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir. Me quiero adentrar en ese hacho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la doy en ti. Al nacer el sol, sin tiempo que perder, mis redes lanzaré. Me basta sólo tu gracia, Jesús, para ser un pescador. He dejado todo en la orilla para seguir tu voz. Me basta sólo tu gracia, Jesús, para ser un pescador. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Amorado, brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre, mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Amorado, brotó desde mi corazón Amorado, brotó desde mi corazón Amorado, brotó desde mi corazón Amorado, brotó desde mi corazón